El llamado siempre ha estado ahí, recuerdas todas esas historias de aventuras que escuchabas de niños, de explorar el mundo, descubrir lugares remotos, vivir cada día como si fuera el último. Lo que no te contaron es que toda historia comienza con un primer paso, y la tuya comienza aquí. Es momento de romper con la rutina y enfrentarse a lo desconocido. Es momento de correr, escalar, rodar, de caerse y volverse a levantar. Es hora de perderse y persistir, hasta encontrar el camino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Date cuenta que esto es lo que buscas. El respiro de aire puro. La adrenalina llenando tu cuerpo. El antídoto al letargo de la vida sedentaria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Patience, ¡Gracias por ver el video! Patience, violent heart. y ¡Gracias! ¡Gracias! No dejes que el miedo te detenga, toma el primer paso y contesta el llamado de la aventura. El cansancio y la incertidumbre quedarán olvidados entre el sudor, las risas, las memorias y la maravilla de poder estar aquí. Libre, donde termina la tierra y comienza el cielo.